Buenos días compañeros integrantes de la Comun, muchas gracias por atender la invitación, bienvenidos a la décimo séptima sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas que ocupan la preparatura de remuneración de fraccionamientos, ubicada en la calle Zaragoza 426, tercer piso, por lo que siendo las 12 horas o 15 minutos del día miércoles el 31 de enero del 2024 damos inicio y cumplimiento al primer punto del orden de día del exército secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez, me apoye y pase esta de asistencia. Como se me indica, me voy por aquí nombrar a los asistentes, número uno es el que Armando Chávez daba a los presidentes municipales y presidentes de la Comun. Es usted representación. Doctor Noé Saúl Ramos García, Procurador de Desarrollo Urbano, presente. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landeros, con la presentación. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presente. Regidora Ana Priscila González García, presente con su representación. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, presente con la representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes, presente. Regidor Sonia Nájera Martínez, presente con su representación. Maestra Isabel, Celia Isabel Cauna Ruiz de León, secretaria general. Licenciado César Gerardo Esquiles Garzúñez, director de Catastro. En la presentación, sí. Mayoría. En consecuencia, se declara la exigencia del coro y se declara el marco de los acuerdos y trabajos en esta exigencia de la lice, así como formalmente abierta la presente exigencia urbinaria de la Comisión Municipal de Regionalización, solicitándole nuevamente al secretario técnico que apoye con la lectura del orden que el día propuesta por favor. Como se me instruye pasando al segundo punto del orden del día, sería el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de cuero en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la decimosexta sesión de la Comuncio Malá 2021-2024. Número 4, lectura de la correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Municipal. Número 4.1, oficio DPBC-JPC-4315-2023. Número 4.2, nuevas solicitudes de circulación. Número 5, presentación de nuevas solicitudes de regularización. Número 5.1, predito urbano La Barranca. Número 5.2, predito urbano La Barranca 2. Número 5.3, predito urbano La Contradía. Número 6, presentación de estudio, análisis y resolución de Los Laureles, Los Hernández, Hidalgo, Cabecera Municipal. Número 7, presentación de dictámenes de acreditación de propiedad. Número 8, asuntos varios. Número 9, clausura y señalamiento de la próxima decisión y término. Número 6, presentación de kits de resolución de Los Laureles, San Luis 2013,� adulto urbano La Barranca. Número 9,招ved Pålaz. Número 5, presentación de estos tres desafíos y resolución de los laureles, Salmánove, San Luis restaurante. La colonia tiene muchos años de consolidación, ya tienen obras, servicios, está completamente ya desarrollado. ¿Y dentro del estudio y análisis no se puede hacer la visita? Porque no lo estamos aprobando, solamente se está jurando. Entonces digo, podríamos darle trámite, sin embargo no lo estaríamos dictaminando, sino que solamente se estaría dando turno sin que esto implique que no podamos hacer la inspección. En el expediente y en la información que se les tornó a todos los integrantes de la comunidad, ya habían incluido el estudio, análisis y resolución y también el estudio de los elementos técnicos, económicos y sociales. Ya habían incluido. ¿Y quién te dictaminó el estudio técnico? El procedente. ¿Pero quién lo dictaminó? Ah, lo dictaminó su compañero José. Sí. ¿Pero quién lo dictaminó? Sí. ¿Pero quién lo dictaminó? Sí. ¿Pero quién lo dictaminó? Sí. ¿Tienes una ubicación en Google para revisarlo? En Google aparece en el 2005 o 2006 la notificación y ya de posteriormente la edificación en el 2012. Y así progresivamente se lee en Google como ha sido la edificación de una primera. ¿Hace 10 años? Antiguidad aproximada del asentamiento humano 10 años. Sí. 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 que realmente nos vamos a encontrar ahí en el campo, es que ya tenemos calles hasta bien pegados, hasta plazas, y demás. Bien, entonces con la modificación del orden del día, adelante. Yo creo que la visita se ve más, toda vez que es una colonia totalmente consolidada, lo único que vamos a ver, nosotros, va a ser calles encadradas, entonces no vamos a ver absolutamente nada, porque si hay algún relleno, pues está el trabajo. Y si tenemos los dictámenes técnicos, pues eso es lo que nos tenemos que basar, porque nosotros no vamos a ir a acabar nada para ver si sí aguanta o no aguanta la construcción, entonces yo creo que estaría por demás, y nosotros a dar una vuelta si tenemos dictámenes técnicos, si la colonia es totalmente consolidada, hay viviendas, hay gente ya habitándola, completamente toda la colonia, uno si está eléctrica, agua, cojada, tenemos todo, entonces yo creo que estaría por demás, pero cuando ustedes decidan, uno a uno. Muy bien, sumándome al regreso PP, en ese sentido, pues sería aprovechar el tiempo ya del resto de lo que está en la administración, para más bien darle celeridad a esos temas, eso fue lo que solicitó el retiro, con una cara en este último pleno, en donde se buscará la forma de sensibilizarnos a nosotros mismos, a efecto de que realicemos la mayor cantidad de trámites en lo que resta la administración, es cual. Una pregunta para Leo, ¿es el premio que está al lado, acá, del aceite del cerro? Trás de atrás. Sí, al lado del... O la parte de atrás. Es todo lo que... Y llega al periférico. Está a un lado del Pachamuyo. Bien, se somete a su consideración si existe la modificación del orden del día, quien está por la expectativa de manifiesto en el levantamiento de su camino. Se retira el tema de los gabreles, el alto únicamente en los cernantes y el alto, cabeza municipal. Nuevamente solicito con la modificación del orden del día, la importación económica, ciencia, y aprobación de la modificación de manera económica. Aprobado el segundo de los primeros días. Muy bien. Depende del tercer punto de la lectura, en su caso aprobación del acta de la decimosexta sesión de la Comunidad, la 2021-2024 del día 15 de diciembre del 2023. Se somete a consideración a los integrantes que se omitan la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2023. Es razón de que se necesitan llegar a sus correos electrónicos de pismas para su revisión, por lo que se somete a votación si es de aprobarse o manifiesto de manera económica. Aprobado el segundo de los primeros días. Se le indica, para el desahogo del cuarto punto del orden del día, es referente a la lectura de correspondencia y a puntos de competencia de la Comisión Municipal. Para el desahogo del punto 4.1 se hace de conocimiento del oficio DPS-JPC-4315-2023, culpado a esta comisión relacionada a lo que yo he técnico, de parte de la Dirección General de Protección Civil y Números, del asentamiento humano denominado La Esperanza, ubicado en la Delegación de Sacas Bar de las Flores, sobre el camino a Molinilla, donde derivado de la verificación técnica concluye lo siguiente. El asentamiento humano está establecido sobre una zona de riesgo debido a la cercanía con la barranca. Dos. La zona en que se encuentra el asentamiento humano La Esperanza muestra varios signos de deseslave y deslizamiento de lodo y sólidos. Tres. La mayoría de las filas presentan alientamientos en los cimientos, muros portantes y cargas de productos de la hidroalidad y creación del agua en la zona. Cuatro. No hay presencia de cajas pavimentadas, de drenaje y alcantarillado. Debido a esto, existe la posibilidad de presencia de fauna nociva en el hogar, además del riesgo de propagación de enfermedades por insalubidad. Cinco. Se requiere la intervención de la dirección de obras públicas de comunicación y normatividad para generar las acciones de mitigación de riesgo correspondientes a la FAS para salvaguardar la integridad física y salud de los moradores del hogar. Por lo tanto, pongo a consideración de los miembros de esta comisión de regularización si es de rechazarse la solicitud de acuerdo a lo que establece el artículo 11, fracción tercera y 14 de la ley para regularización y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco. Por lo que votación inmunológica, levantando la mano, les pregunto si se rechaza la solicitud mencionada. ¿Qué es lo que se rechaza la solicitud? ¿Qué es lo que se rechaza la solicitud? ¿Qué es lo que se rechaza la solicitud? de tres premios interurbanos denominados perdón 4.2 de la nueva 4.2 declaradas aprobado gracias para continuar con el punto 4.2 del orden de seguridad referente a 180 nuevas solicitudes para el proceso de la investigación de la educación dado que se pone con los requisitos de ley y en ocasiones que se pica levantando el nuevo proyecto de ciencia aprobarse gracias así mayoría ya aprobado por mayoría llenado así con el punto número 5 como se le indica es referente a la presentación de tres solicitudes de regularización de tres premios interurbanos denominados 5.1 La Barranca 5.2 La Barranca 2 5.3 La Compra Día para su observación e instrucciones de inicio de procedimiento de regularización en ese punto me solicitó al síndico sin primero darle su conocimiento que sea a Ciudad de Guadalajara a un tribunal probablemente no pudo asistir revisando estos temas nos pedía de favor que se hiciera la ficha de estos tres intraurbanos porque a simple vista parece que no fuera de asentamiento humano sino más bien de un tema económico o de algún tipo de bodegas que hacer por favor la visita y decir a estos tres los intentos después la propuesta es recibir las solicitudes igual que hemos recibido las demás solicitudes hacer una visita de campo verificamos y si tienen alguna observación en ese sentido lo hacemos como hoy y los conocidos de la esperanza y si no aquí mismo se agotan y se rechazan pero estamos obligados a recibir las solicitudes por su lado como se me indica el sexto punto del orden del día es referente a la presentación del estudio análisis y resolución de los asentamientos Los Moreles Los Hernández e Hidalgo Cabecera Municipal con la modificación que ya se hizo en Salgada Malos Hernández Hidalgo Cabecera Municipal Con las modificaciones del orden del día les pregunto se somete a votación el estudio análisis y resolución de los precios antes mencionados para solicitar aprobar la procedencia por términos del artículo 90 de la ley dado así con la continuidad del trámite de la negociación y titulación con la acción económica adelantando a los órganos y de aprobación de la sustancia la mayoría se emplean porque están con el orden el séptimo punto del orden del día referente a la acción de 53 dictámenes de acreditación de propiedad se le comete a su consideración los 23 dictámenes de acreditación de propiedad lo anterior para su aprobación y lo firma del documento e instrucción para su publicación 53 de conformidad del artículo 13 de la ley y en votación económica les pregunto si es aprobación aprobado la mayoría o tiene la mayoría del día como se me ha indicado el octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios por lo que solicito Presidenta pregunte a los asistentes si tiene algún asunto de acreditación de acreditación primeramente presentarme con todos ustedes con esta comisión de acreditación de acreditación de acreditación mi nombre no es Saúl Ramos García popular de la Procuraduría de Desarrollo Humano y con esta presentación también ponerme a las órdenes de ustedes decirles que la Procuraduría es de puertas abiertas estamos trabajando en muchos temas y queremos colaborarles con el respaldo en lo que les podamos ayudar con todo un... Muchas gracias Es un covalo Gracias ¿Era Aurelio y...? Sí Aurelio ¿Será Aurelio? Ah, sí, sí adelante Pues nada más al nombre de la región Manuel Aurelio Daniel Aurelio y agradecerle como siempre el apoyo que se ha dado sí que hiciéramos en ocasiones que una mayor cantidad de población nos pudiera sus títulos de propiedad tener la seguridad jurídica y patrimonial de su familia pero en muchas ocasiones también se ven este... coartados porque quienes defendieron en ocasiones no les dejaron un documento cierto contrato asociaciones manejas que va a caer en ocasiones por las identificaciones que no se dejaron ni la identificación de quien le atendió y una serie de situaciones que tienen que sotreadas particulares y que muchas veces les tenemos que ayudar entonces sí le agradecemos muchísimo la verdad que se han otorgado algunos síntomas que quisiéramos que hayan sido más nuestro presidente al principio nos comentaba que tenía una meta de cierta cantidad que no la hemos cumplido pero que no tenemos celebridad a estos trámites para que hayan más beneficios de nuestros temas muchas gracias con todo gusto aprovecho también para presentarles al doctor José Pablo Mercado Espinosa que es el director del área de regulación de la Procuraduría perfecto de que tengan contacto con él y darle seguimiento virtual en parte de que hay que otorgar la mayor certeza jurídica a la gente que lo solicite nada más de nuestra parte siempre apegándonos a los documentos expedientes que ustedes nos envían desde el ayuntamiento y haciendo lo propio conforme a la ley y al gobierno con mucho gusto con eso gracias alegante ministro gracias con la consideración de esta comisión se hizo llegar la solicitud de inicio más bien del dictamen de acreditación del semintero municipal de Coyula ya le está preparando la dependencia para ponerle su conocimiento a la comisión para ver si pudiera ser estudiado y en su caso por la siguiente decisión de acreditación dar las gracias señor procurador por presentarse por acudir a este subunito en el municipio somos gente trabajadora nosotros aquí nos hablamos como bien de la sociedad y siempre hemos tratado de trabajar para sacar lo mejor de nosotros mismos para la ciudadanía tenemos aquí una situación que hay aproximadamente 14 polígonos que se dio a la corporalía que no nos hubiera se hagan por hace un momento por dos meses para que nos pudieran apoyar con eso para no quedarle mal no nosotros sino a la sociedad quedarle mal porque es un compromiso que se haces que íbamos a trabajar arduamente por el beneficio de los senos y creo que nos hemos acusado a derecho para que nos lo resuelvan y poderles dar la vida en las empresas en política nos podemos echar la mano para todos a quien y en el programa de todo esto lo revisamos bienvenido gracias gracias muchas gracias también darles la bienvenida a procurador la verdad es que siempre hemos sido muy bien acompañados por la procuraduría y agradecerle de parte del presidente señor Carlos Chávez Ábalos le pide a su pai traía ya gente cuando se enteró que usted venía personalmente nos pidió que le diéramos primero un saludo y enseguida una disculpa de su parte porque si tenía el interés de estar aquí con usted para hacer extensiva todos esos comentarios que se hacen en el en el en el en el de la de la de la de la de la comentarle que en la última sesión de ayuntamiento hubo un exorto a las diferentes instancias que forman parte de la de la de la para sacar temas que han estado detenidos el exorto probablemente le va a llegar en estos días no no ustedes como común porque somos una comisión confiante que de alguna manera cada uno de los papás se den aparte pedirle de parte del municipio de Tonalán que si fuera posible agilizar un poquito más los temas porque por decir algo hay ocasiones que hay un dictamen que le falta trae una generación que sucede y no debiera suceder pero el expediente completo tiene una situación prácticamente al 100 pero trae un error tarda el tiempo que tiene que tardar en la prodigura y la revisión y nos lo devuelven diciéndonos es que el tal oficio debería de haber sido el oficio tal del 2017 y dice el 2016 es muy importante porque estamos haciendo la descripción del antecedente sin embargo ese tipo de fe de ratas la verdad creo que si ustedes nos ayudaran un poco lo podríamos sanar con una llamada cambiamos ese documento hacemos el antecedente de manera correcta y podríamos darle la certeza de un asuntamiento por ejemplo de 50 100 200 familias entonces eso medirles de la manera más atenta tener una cercanía con el área técnica con un trabajo que se pueda subsanar de manera económica y no esperar a que se haga el oficio que el procurador lo firme que el mensajero lo traiga que aquí se reciba en presidencia que presidencia lo cumple para acá entonces digo y entonces lleno aquí y dicen ay me equivocé un error de dedo en lugar de uno el puse dos y resulta que se entretuvo dos meses en el proceso sí pedirles con toda claridad pues nada más en este tipo de situaciones que nos ayuden un poco más creo que no hay interés insano crean que lo único que estamos pidiendo es que si son ese tipo de situaciones y son procesos que empezaron hace 10 11 años 15 años 20 años solamente falta un poquito de voluntad pues que la tengamos todo de nuestra parte también sientan la tranquilidad y la confianza de que si algo de lo que nosotros estamos sustanciando para que la Prodebúr haga su análisis no va completo también hagamos una llamada ya sea al área técnica de la Prodebúr o a alguno de los miembros que lo integramos creo que todos hemos tenido un actuar proactivo si alguna de las gentes que estamos aquí sea la secretaría sea alguno de los requidores que no fijan un documento sea la simulatura también ustedes ven que estamos obstaculizando creo que es muy sano en pro de que esta ley pues se cumpla de manera expedita y en bien de la comunidad perdón por extenderme pero si les va a llegar el oficio por parte de la secretaría como una solicitud que se hizo y se votó en la sesión pasada del jueves pasado les va a llegar esta situación y también nos sentimos con la responsabilidad de decir que si somos nosotros los que estamos tallando también recibimos cualquier comentario si me permite le agradezco las observaciones y tienen razón desconozco la razón por la cual se fue atrasando este tema de regulación la gran necesidad de la corporalía sin embargo quiero decirles que estoy tomando el tema muy en serio porque hay un resalto presionado así como con ustedes en todo el estado en todos los municipios y daré instrucciones para que no se obstaculicen por detalles como los que usted dice ahorita quiero ceder el uso a la voz si me permiten para que platique un poco del tema muy buenas gracias a todos agradezco la atención si es cierto no es cierto lo que dice el procurador tiene instrucciones y empezamos a hablar con la gente de salud gracias empezamos a hablar con la gente de regularización que estaba bastante bastante mal el asunto ahí y este y queremos otra cosa en esta ocasión por lo que tenemos también el presupuesto y con el mejor aliado va a ser el teléfono y de esta manera nos vamos a estar comunicando para su parte para enopreir a todas las 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 entonces van a tener una persona que puede comunicarse directamente en la que va a darse el momento como haga su asunto igualmente hay que nosotros ya cuando usted le dice me falta observación la fecha por decir el que lo hizo ándalo por favor mándamelo por el correo o el primo y cuando le despoblecite no se le hace lo que vale ahorita la política de la popularidad es ver cómo sí y cómo no entonces a partir de esa situación estoy volúntica terminando me proporcionen el nombre de el teléfono el contacto aquí del secretario técnico para yo proporcionarle la persona de la compañía y de la persona que va a atender para que cualquier cosa lo veamos por esa la la y inclusive traerá una información de gente que ya no se siguió su proceso de organización aproximamiento de la puna y la subida un hombre puente grande que nos vamos a hacer llegar nosotros porque ya tienen determinada responsabilidad ya lo tienen ustedes pero no le han dado oportunidad al canal entonces con esta con esta impresión vamos a estar juntos la noticia ni cualquier cosa que va a estar conmigo está hermosa para que solo que sea muy de fondo se va a hacer una revolución pero si no vamos a tratar para empezar a sacarle el reservo que hay y darle un mejor servicio para decirlo que para superar gracias gracias la verdad es que hemos tratado de colaborar y de parte de la comunidad de la realidad es que viviendo aquí en el municipio lo digo como ciudad estos temas que a veces son muy importantes para las personas por un sitio en el que no le dio a la administración en el municipio y su 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 peño yo entiendo que en ocasiones como y aquí es donde me gustaría que podamos que llegaran a estas comunidades que no no que no que no no que Gracias. 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 Si me permite el oficio para tomar una fotografía para rastrearlo, quiero también mencionar un detalle de que, un rezago importante que nos heredó el anterior estamos tratando con los medios suficientes y necesarios y a medida de lo posible sacando el trabajo pero entiendo yo la parte de la exigencia de la ciudadanía de que ya quiere tener su sentimiento y que a veces alguna cuestión hasta de falta de interés, quiero ponerle el ejemplo no se avance, te digo falta de interés porque durante tres años y meses el tema se fue rezagando y hasta el final de la juraduría se empezó a asumir un poco más y a mi parte pondremos todo el empeño en que salga de lo más posible y me comunico para decirles que fue lo que pasó con esto de los documentos como está nosotros tenemos un publicado para que no como está el mal diseño le ha recibido para que me lo rastien así es así es gracias gracias ¿alguna intervención más compañeros? quiero informar que en las sesiones pasadas nos han estado preguntando sobre el procedimiento y como van los avances de algunos expedientes sobre todo de manera reiterativa han estado aquí presidentes de Colón como es en el caso de la señora Norma informarles que ya fueron firmados los documentos y que en el transcurso de las siguientes semanas estarán llevando o mandando al oficio público de la propiedad nada más de dos informativos de la colonia Francisco Villanueva y pedirle al doctor José Pablo si quiere agregar el explico que tiene sobre los expedientes que no están considerados si usted tiene conocimiento o la autoriza pero le propongo una cosa con la persona que nos vamos con la secretaria tiene una colaboración a la que usted me indique por el pinta cambiar los teléfonos yo traía una por el equipo por favor le digo una una biografía de lo que teníamos porque realmente gracias a él a lo que veo son detalles que como les dije ahora se van a poder utilizar lo voy trabajando para no cuando venga entonces ahorita si usted yo traigo la cuna que realmente tiene una copia la cuna de Zacarpar con el de Cardenal la color de Zaragoza de la Casa de Calentario de Santa Cleia de San Jorge de la Doce es un momento que está dentro de los que ustedes de aquí tienen intereses indicados que hemos tardado en resolverles de una nación que se necesita una plática pero digo ya con la interacción para no darles una sesión aquí de pero teniendo en cuenta las conclusiones que si nos interesa la comunicación si tenemos los clientes tenemos los clientes muchas gracias y bien, nos podemos poner también si, como no gracias, y bienvenidos a Ojos, porque las mejoras y las mejores condiciones de todo gracias, y continuamos con el orden del día se ha reavocado para dar cumplimiento al punto noveno y último punto establecido en el último día se deja vienta la fecha para asuntar a los integrantes de la comisión por lo anterior, no hemos declarado la presente sesión ordinaria de comisión siendo las 12 horas con 49 minutos del día viernes 31 de enero de San Francisco es cuando, compañeros, muchas gracias